La noche esta estrella de tinta sube de los altos anteos, y el verso cae en el alma con el paso del sol. La noche esta estrella de tinta sube de los altos anteos. La noche esta estrella de tinta sube de los altos anteos. La noche esta estrella de tinta sube de los altos anteos. La noche esta estrella de tinta sube de los altos anteos. La noche esta estrella de tinta sube de los altos anteos. La noche esta estrella de tinta sube de los altos anteos. Tinta sube de los altos anteos. Tinta sube de los altos anteos.